Música IDEA significa hechos, hechos que son acciones, acciones que son desarrollo, desarrollo que hace la modernidad. Música Las acciones de la IDEA hacen que el ciudadano se convierta en dueño de sus recursos y disfrute de los desarrollos y proyectos que mejoran su casa, su calle, su parque, su municipio, su región, su departamento, su país y a las familias que lo habitan y lo hacen grande y duradero. En el IDEA se dice, nos gusta trabajar para que esta sociedad sea moderna, equitativa y diversa. Música Somos gestores del cambio, llevamos el desarrollo a los 125 municipios del departamento y trabajamos de mano con los alcaldes y los gobiernos locales para que nuestros municipios florezcan. Buenos servicios públicos, especialmente agua potable para el consumo de toda la población, me parece que mejora ostensiblemente la calidad de vida. Música El tema de vivienda, una apuesta a la dignificación de las casas de las personas. Yo en este momento tengo 117 casas con dinero, es decir, voy a hacer 117 casas. El IDEA siempre nos abrió las puertas. Música Con el IDEA estamos haciendo los trámites para doblar la producción, sería ampliando y aprovechando todo el agua que gracias a Dios tenemos acá en el municipio de Andes. Música Pensamos que para Ituango es como el logro más importante, tener esta vía ya pavimentada. Música Estamos construyendo de nuevo la casa de la cultura, la estamos remodelando, es una inversión de más de 1300 millones de pesos. Música Hemos entregado 130 mejoramientos de vivienda. Ahora la etapa que viene lo vamos a cofinanciar con una entidad muy bonita que yo quiero muchísimo, se llama el IDEA. Música Generando progreso y bienestar, el IDEA está construyendo país de una manera silenciosa y profunda, pero tallando la conciencia de cada cual, los rasgos de una cultura que necesita ser reconocida y celebrada. Música 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 Música